Leonardo Silva Revisorio 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 Os voy a hablar de un paraíso que se llama la Antártida. Es un lugar que en verano todo es belleza. Puedes encontrar todos los azules, todos los verdes y por supuesto todos los blancos. Los pocos animales que hay ahí conviven a la perfección con tanta belleza. Ellos sólo se preocupan por reproducirse y sobrevivir cada día. Porque, lógicamente, vivir en ese paraíso tiene un precio. Para concretar, puedo decir que la Antártida es la chica cruel pero muy guapa, que nos atrae tanto que no podemos olvidarla. La religión predominante en la Antártida es el credo al conocimiento y a la investigación. Pero aquí viene lo mejor, en la Antártida no hay bancos ni políticos, con lo cual no hay eso, corrupción. O sea, que es un paraíso, estoy seguro que estáis de acuerdo conmigo. Mi romance con la Antártida se inició navegando por sus aguas dos largos veranos. Mi trabajo consistía en asistir a las bases antárticas y, a su vez, llevar y traer a los científicos que permanecían todo el año en la Antártida. Mi primer viaje lo hice en un barco muy viejo. Y la verdad que nos pasó de todo. Pero bueno, voy a contar dos historias. La primera fue apenas al llegar a la Antártida. Tuvimos un error de cálculo y nos quedamos sin agua potable. Para ahorrar agua estuvimos sin ducharnos más de 20 días. Usarse con fines pacíficos y de investigación. Y hay una prohibición total de cualquier actividad de carácter militar. En cambio, la explotación de sus recursos naturales se van a revisar en el año 2040. Seguro que en los próximos años veremos una campaña mediática para acostumbrarnos a la idea del cambio. Habrá seguramente multinacionales y políticos y profesores que hablarán sobre la necesidad de reparar o resolver alguna crisis de energía o de alimentos. Y para ello tendríamos que sacrificar a la Antártida como única alternativa en lugar de, por ejemplo, cambiar nuestros hábitos de consumo. En definitiva, me gustaría que lo que dice ese cartel sea una declaración de principios y también una realidad de la que podamos sentirnos orgullosos como sociedad algún día. Muchas gracias.